hola chicas que tal espero que se encuentren muy 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 bien y bueno pues en este vídeo les traigo un diseño con una decoración que muchas de ustedes no sé si la han visto o la han usado pero esta decoración es de las que vuelven a la temporada ya en estos tiempos y bueno esta decoración se trata de la madre perla nunca había hecho un vídeo o un diseño con este tipo de decoración pero pues ahora en esta ocasión quise traerles este diseño la verdad está muy bonito quedó muy bonito y pues como les dije en el vídeo anterior anterior vamos a dejar descansar lo que son mis uñas entonces les voy a estar trabajando en este dedo de práctica y bueno aquí lo que estamos haciendo es aplicar un poquito de acrílico blanco opal y sobre él estamos aplicando lo que es la decoración madre perla para adherirla a la misma uña y pues que quede bien presionada y luego y que quede muy bien pegada también vamos a estar utilizando un poquito de naturaleza muerta no muchas nomás un poquitito para éste darle un poquito más de color a lo que es la uña ya que la naturaleza muerta pues en esta ocasión está muy colorida pero pues también quise aplicar un poquito como pueden estar viendo aquí en este pequeño detalle de esta mitad de florecita de naturaleza muerta y aquí no me va no me importa que queden los picos de la decoración muy salidos puesto que todavía vamos a encapsular y lo que quede sobresalga como la naturaleza muerta y lo que es la madre perla no se despinta o no pierde la textura al momento de nosotros estar limándola pues éste ahí no me importa entonces voy a tratar de limarla tratando de no dañarla mucho y bueno pues este es el pincel que estuvimos utilizando para la aplicación es el número 12 de Believe es el pincel y de la marca es el acrílico blanco que vamos a estar utilizando o que utilizamos en el vídeo es el blanco leche o para como ustedes puedan llamarlo y por la madre perla que están viendo aquí en el vídeo después de verlo aplicado y mostrarle los productos que estuvimos utilizando aquí en el vídeo vamos a empezar a encapsular muy bien recuerden que como les dije en el vídeo anterior cuando estamos encapsulando lo que son pues decoraciones grandes o decorado cualquier tipo de decoración al momento de estar encapsulando nosotros tenemos que encapsular con unas perlas un poco más húmedas para que se introduzcan bien en todos los recovecos que nos puedan quedar entre las decoraciones y bueno aquí pueden ver que yo estoy aplicando una perla más área uña natural como en media almendra la estoy difuminando hacia ambas partes tratando de que la uña no se me engruce demasiado para el momento de estar limando puedes no tener tanto tanto trabajo en limarlo o estar batallando mucho aquí aplico una perla antes de llegar a punta y la han difuminó muy bien hacia área de de peralte y después a plano los laterales y voy presionando el acrílico sobre la base para dejarlo un poco más uniforme y puedes al momento de limar no tener mucho trabajo que hacer ya una vez de esto aquí vamos a empezar a darle una lima y tampoco les quise mostrar cómo escribió limo solamente hacia un lateral hacia un lado en el área de cutícula eso es para sellar esa área y que nos quede muy 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 bien selladita y no tener problemas de humedad sobre debajo de la uña y bueno aquí ya después de terminar de limar vamos a empezar a pulir un poco la base o la superficie de la uña para dejar esa transparencia que nos gusta tanto en las uñas acrílicas después de esto vamos a empezar a decorar con algunos maroskis en el área de cutícula de sonrisa perdón en esta ocasión no decoré el área de cutícula sino el área de sonrisa vamos a aplicar este cristal que le da el mismo o casi parecida la tonalidad a la madre perla que estuve utilizando aquí en este vídeo son como unos azul negros así es muy padre estos varos que están bien 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 padres y estos cristalitos que estamos aplicando también en adelante de este cristal que pusimos primero vamos a aplicar de los dos tonos en el negro azulado y en tornasol o este posible iridescente como les quieran llamar ustedes o aurora boreal no me acuerdo muy bien como le llaman en algunos vídeos pero pues es lo que vamos a estar haciendo aplicando solamente esos cristales hacia área de cutícula de sonrisa perdón hacia un lateral subiéndolo más o menos hasta media almendra no no tan arriba solamente para darle un poquito más de luz a este diseño y que se vea un poquito más elegante la verdad este diseño a mí me gustó bastante este ya hace mucho que como les digo lo quería hacer no lo no había tenido la oportunidad de hacerlo porque no tenía esta decoración pero pues la otra vez que fui a comprar cosillas de las uñas pues ahí me la tope y dije pues por qué no entonces aquí ya terminamos de aplicar lo que es la decoración y después de esto vamos a aplicar el finalizador con nuestro top gel de color y aquí no sé si la aplique más creo que la cerré nomás la resina pero aquí ya vamos a aplicar el gel de color y vean qué hermoso se ve esa madre perla chica la verdad encapsulada y con la base blanca opal la verdad da un trabajo súper súper bonito se los súper recomiendo si lo quieren recrear ya ustedes tengan imaginación como para hacer lo demás del set y pues yo mientras les traigo mostrar solamente este diseñito aquí a compartir y con mucho cariño y muchas gracias por el apoyo que ustedes me han dado y pues como siempre les digo cuando llegamos a finalizar casi el diseño yo los invito a que se suscriban a este canal a que le den un clip a la a la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que yo subo un vídeo y así no se los pierdan y este si te gustó el diseño pues dale un like a este vídeo compártelo con tus amigos en tus redes sociales y pues qué más te puedo decir déjame en tus comentarios que si te las pondrías que te quitarías que no sé qué ideas me podrías dar tú para el siguiente vídeo que yo con mucho gusto y con el tiempo cuando tenga tiempo pues iré subiendo peticiones recuerden muy bien también sellar las los laterales de esta uña y también sellar muy bien la punta para evitar que se craquele el gel o que le o que se pueda llegar a levantar chicas recuerden también aplicar una capita de protein bond en punta y en área cutícula y verán que les va a durar muchísimo su gel este es el resultado final esperando que les haya gustado mucho vean cómo quedan los laterales deben de quedarlos más recto esta es una uña cuadrada no es coffee vamos a estar trabajando la uña cuadrada ya que viene también de temporada en estos en estas ocasiones se ven muy bonita es una uña está cuadrada pero está no está ancha es que lo que importan las aplicaciones chicas que no se nos hagan ancha las uñas si es cuadrada va a ser cuadrada pero que no esté ancha ni panzona o sea que tenga una buena estructura vean el peralte que tienen las uñas estas que les estoy mostrando aquí en estos vídeos y pues son vídeos más cortos chicas pero yo espero que les guste que lo compartan con todos sus amigos y pues que se suscriban a este canal como les dije anteriormente y qué más les puedo decir chicas la madre perla si la pueden conseguir donde puedan conseguirla la verdad se la súper recomiendo es una decoración que viene ya a lo máximo ya viene de temporada viene o ya está de temporada más bien en estos tiempos todo lo la decoración que está que nosotros pensamos que no íbamos a volver a utilizar o teníamos en los cajones viene otra vez a la temporada así que no se les ocurra tirar nada y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Dibonaos y nos vemos hasta el próximo vídeo Chayito Valdez